Hola, soy Rekuk y el día de hoy les voy a enseñar cómo entrar a un servidor externo de Minecraft en la versión 1.19.10 Nos vamos a ir a donde dice la parte de amigos, les voy a poner ahorita la pantalla de celular por acá, ahí está Tenemos que irnos a lo que es la Play Store y buscar MC Server Connector Le vamos a dar click, yo le voy a dar abrir, ustedes lo tienen que instalar Y en esta parte tenemos que poner el server IP que es la 104.238.130.180 Y en Server Port tenemos que dar la 19.132 A Watch Adeptostar Server, nos va a aparecer un video, yo lo voy a brincar Y aquí en la parte de la aplicación nos tiene que dar ping Obviamente no vayan a cerrar la aplicación, la tienen que dejar abierta Voy a quitar aquí el teléfono y nos vamos a ir a donde dice Yo hay que open server list, esto se nos acaba de poner, obviamente Y en esta parte básicamente lo que tienes que hacer es conectar a un servidor En esta parte de aquí arriba vas a poner el servidor que te dé tu amigo o el que está en internet Igual el puerto, tienes que poner el puerto que te den ellos Vas a adherir a la lista de servidores y le vas a dar enviar Listo, eso sería todo